Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, gracias Señor por esta noche, porque somos más que bendecidos, porque te tenemos a Ti Señor, y porque sabemos que si confiamos en Ti, Tú nos sacarás de cualquier dificultad, por más grande que sea Señor, ponemos en Tus manos este noticiero a mis televidentes, a las personas que nos están viendo, a los que nos van a ver Señor, para que todos seamos bendecidos por Ti, que nos dé sabiduría Señor, que no nos dejes contagiar, que nos permitas no contagiarnos del mundo Señor y eliminar cualquier contagio de maldad, de pensar mal, de hacer el daño a otro, cualquier contagio de creer en cosas que no sean en Tu palabra y la que nos enseña nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos en Tu nombre y poderoso nombre de esos, amén. Titulares de las noticias más importantes del día. Saludos, Motero. En Bogotá, atentos con este par de ratas, en este taxi que los dejó, luego se vienen y le atracan al domiciliario que traía los productos para entregarlos en un domicilio, lo encañonaron, le quitaron el celular y la billetera, mientras el otro le quitó las llaves y empezó a sacar las cosas de la moto, para luego robarlo. Esto fue lo que ocurrió, después se subieron en el mismo taxi en el que llegaron. Bueno, señor Luis Santiago, que en la vida es un volante, somos que no morra de células. En Aguachica, este es el rata que mató a un moto pirata cuando le pidió que lo llevara hasta cierto lugar. Cuando iban en el camino, le metió una apuñalada por el tórax, que de inmediato lo dejó muerto y se le robó la motocicleta, pero lo capturaron. En Florida Blanca, otro desechable que se cuelga de los buses por la transversal oriental. Y no vio quizá este video, en donde uno de los de esos que se creen que la vida no vale nada y por eso yo les digo desechables, porque la vida la desechan y piensan que pueden adquirir otra. Pues aquí, fue donde se mató uno de ellos, pero este ñerito del bus, colgado en la transversal oriental, quiso hacer lo mismo y haciendo hasta maniobras sin saber que el otro se había muerto y por lo mismo que le puede pasar a él por estar haciendo maromas. En el socorro, fueron capturados unos borrachines que estaban consumiendo alcohol en una tienda a puerta cerrada. Violaron la cuarentena obligatoria y por eso a las 10 de la mañana los pescó la policía. Dicen que este video fue en pie de cuesta, en donde el rata de camisa de azul le pega una puñalada en el pecho y lo mata de una al que está con la camisa blanca. De una vez le pegó la puñalada y lo dejó tendido, el muchacho cayó muerto. En Bogotá, esta pareja de ratas tenía lleno su apartamento en el barrio Kennedy con bicicletas que se habían robado en el sector y en otras partes de la capital de la República. Hasta la cocina y en las habitaciones tenían bicicletas robadas. En la acción de traer y transporte seguimos trabajando. En este momento vemos la inmovilización de una motocicleta. En Bucaramanga, otra moto a la grúa y a los patios por salir con pico y cédula y también hoy fueron muchas las motocicletas que cayeron en los puestos de control de la policía de tránsito por estar haciendo piratería en la carrera 33 desde el Parque San Pío hasta Guarín y de ahí hasta Cabecera. En Zapatoca, por este resecho o por este pendiente o por este abismo cayó el único camión que llevaba la gente y la carga o los productos que consumía la gente de la vereda en la vereda San Javier del municipio de Zapatoca después de que se volcó. Afortunadamente, el conductor salió ileso. En Florida Blanca, con semáforo en rojo y en contravía, estos motorratas se pasan frente al calle de la policía del NISA y violando la ley y nadie les dice nada. Inclusive, de forma atrevida, se le meten a los otros motociclistas que vienen por su vía. En Bogotá, esta camioneta de Altacama le encontraron con armas de fuego, cuatro armas de fuego y sangre en el puesto delantero del chofer, inclusive a estas achichones que les echaban a los perros con venero y con un tranquilizante para que se murieran y se murieran, se durmieran y se murieran, mientras ellos atracaban los apartamentos, pero cuando vieron la policía salieron corriendo, no le quisieron hacer caso. Sin embargo, la policía disparó y hirió gravemente al conductor, pero no encontraron a ninguno de ellos. A la hora vamos a dejar esta constancia en este video, aquí con los compañeros de la policía Florida Blanca. En Florida Blanca, fueron sorprendidos ciclistas violando los decretos 636 y 482 cuando bajaban de ritoque. No se puede hacer deporte sino hasta un kilómetro alrededor de la residencia y esos estaban hasta 30 kilómetros más lejos, por eso ya les van a aplicar la multa de 933 mil 323 pesos. Con él, Diego Edinson Mora y Policía de Tránsito de Norte de Santander. En Bucaramanga, así es como esta buseta destrae rápido los motilones. Cuando arranca parece que le estuvieran quemando los macarrones, porque vea la cantidad de material particulado que queda totalmente a ciegas o oscuro. Uno, cuando se dirigía desde Bucaramanga hacia Cúcuta, no se sabe sin violar o violando. Los protocolos de seguridad donde hay fronteras cerradas. En Bucaramanga, a domiciliarios, piratas y taxistas anoche les impugieron su multa por pasarse el semáforo en rojo en diferentes puntos de la ciudad y deberían seguir sancionando porque son muchos los domiciliarios que parecen motorratas y muchos motociclistas y muchos piratas que se siguen comiendo los semáforos donde representan un grave peligro para los demás que sí cumplimos las normas. En Bucaramanga, departamento del Tolima, así fue la captura de Ailas de Jairo Leal, alias Milsson. Un rata pedido en extradición por las autoridades de España. El hombre se escondía en el municipio de Bucaramanga, departamento del Tolima, donde integraba una red de narcotráfico hacia el exterior. Solicitó imputaciones y solicitó medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes del país por múltiples delitos. La Fiscalía y el Fiscal General de la Nación imputaron delitos de concierto para delinquir y celebración indebida de contratos, peculado por apropiación, peculado por destinación diferente. A 10 alcaldes del país, incluidos 3 alcaldes del Departamento de Santander, a quienes ya se les va a definir la medida de aseguramiento, según lo que dice el Fiscal General, entre ellos la alcaldesa de Socorro, que no está capturada, como lo quisieron hacer saber en algunas imágenes que circulan en las redes sociales. En Cartago, Valle del Cauca, 7 ratas capturó la Policía Nacional después de que fueron sorprendidos en diferentes operativos cuando vendían droga y vicio. La banda criminal la lideraba, alias Parrilla, de la banda delincuencial Los Voladores. Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día en Colombia. El desarrollo de esta noticia, la primera que le presentamos en titulares, es esta que es en Bogotá. Atentos con este par de ratas, miren lo que hacen. Un domiciliario llega, timbra, se baja de su moto. Cuando mire usted, espere otra vez que comience el video nuevamente, por favor, ¿sí? Comience el video y lo para. El domiciliario es el que está en la esquina de la moto. Comience el video nuevamente y pare ahí. ¿Listo? Paró ahí. Ahí está la moto, está el domiciliario tocando donde tenía que entregar el domicilio. Déjenlo rodar tres segunditos y se van a dar cuenta cómo pasa un taxi. Ahí por el lado del domiciliario va a pasar un taxi, allá el taxi que está allá en la esquina, y allá se bajan estos dos ratas que vienen al lado del carro rojo. Se vienen, uno por la calle y otro por el andén. Y cuando van llegando al andén, llegan hasta donde el domiciliario, el rata de azul que es el que lleva el arma de fuego, saca el arma de fuego y de una vez los dos le apuntan al domiciliario. Uno le quita las llaves de la moto y sale y se va, y el otro mantiene acorralado el domiciliario requisándole, quitándole la plata que lleva, quitándole el celular y quitándole también la billetera. Mientras el otro rata saca todo lo que hay en los domicilios. Atentos con eso, porque muchas personas se dieron cuenta y ni siquiera llamaron a la policía. Aquí se ve cómo el rata tiene todo el tiempo del mundo y el taxi tranquilamente luego se devuelve, aparece el taxi, el mismo taxi que se para y pasa en la esquina y se queda ahí. Y luego el taxi echa reversa y se posiciona para salir en huida otra vez. Ese taxi es en donde vienen los ratas y taxi también al que pertenece la misma banda de los ratas. La policía tiene estos videos. Aquí se ve cómo el tipo tiene todo el tiempo del mundo para sacar todo lo que llevaba el domiciliario. No se sabe qué era lo que llevaba. Lo cierto es que debían ser cosas de mucho valor para que sean dos atracadores. Entonces, llevar un taxi, tener listo un morral, traerlo y en ese morral o costal echar todo y el domiciliario como que no se cansaba de sacar cosas de ahí. No se sabe qué era lo que llevaba. De todas maneras, el rata arranca con el costal y el otro se da cuenta de que todavía no puede salir el que tiene intimidado el domiciliario que está ahí debajo. Y entonces cuando ya logra sacar algunas cosas, el rata prácticamente termina, sigue sacando más, el otro mantiene al domiciliario ahí, encañonado con el arma de fuego. Al parecer es una pistola, seguro que dijeron las personas que enviaron este video de la capital de la República. Y enseguida se van a dar cuenta ustedes cómo el rata termina la fechoría, el otro se devuelve a amenaza y se van con el taxi y enseguida cogen los dos morrales, porque es bastante, vean, dos sacos que llevaban y en el mismo taxi que llegaron, en ese mismo taxi se van los ratas. Y por eso, con las cámaras de seguridad quedaron grabados y así mismo serán capturados con el mismo vehículo. Vamos con noticias. Noticias que son en Aguachica, departamento del Cesar. ¿Recuerdan ustedes el caso de un rata? Bueno, les voy a contar cómo es la cosa. Este es el rata que mató un motopirata, que le pidió los servicios de que lo transportara. Cuando el motopirata lo llevaba, este le metió una puñalada por el costado derecho con un cuchillo por el tórax, en el barrio Mariugenia, en Aguachica, Cesar. Se llama Luis Ernesto Benavides Molano, de 24 años, que mató al motopirata después de robarle la plata y el celular y le pegó una puñalada. Tiene anotaciones judiciales por rata en el 2020. Lesiones agravadas en el 2020 y tráfico de estupefacientes en el 2019 y 2020. Es tremenda rata. Escuchemos desde el comienzo cómo es que le lee los derechos de capturado a este asesino de motopiratas. Bueno, señor Luis Santiago Benavides Molano, ¿cómo es que no morra el teula? Bueno, señor Reglaciono, en este momento está siendo capturado por el delito de homicidio grabado y hurto callejado, orden emitida por la Fiscalía Segunda Seccional de Villa de Barranca de Arreja. Asimismo por el despacho del juez, pero con un impuesto que tiene control de garantía. ...de la policía nacional en el departamento del César. Vamos con más noticias. Noticia que es en la ciudad de Florida Blanca. Otro desechable, recuerda, pásenme el video del jueves, del día miércoles, donde un desechable se mató por ir colgado un camión con otros ñeritos en el anillo vial. ¿Por qué les digo desechables? Que es una palabra muy despectiva. Porque es que ellos piensan que la vida no vale nada. Iba colgado el camión por el anillo vial con esos otros dos que están sin camisa, otros dos ñeros y la bicicleta. Cuando el del camión frenó bruscamente, el que va adelante, el de este furgón donde quedó ahí encima, le pasó por encima porque el ñerito o el desechable cayó al lado. Y de esa manera pues resultó muerto. Terrible. Escuchemos esa partecita para que todos los que están haciendo esas bicicletas, a ver si cogen, pero eso no les sirve de nada, que yo les pase un video de estos con dolor y todo. Escuchemos. Me vayas a morir, padre. ¡Me vayas a morir! ¡Está vivo, está vivo! ¡Me vaya ahí, padre! ¡Me vaya ahí! ¡Está vivo, está vivo! ¡Me vaya ahí, me vaya ahí! No, qué terrible este accidente, juez puta. Se lo puso por detrás de los chinos. Se colgó y el camión frenó y cuando frenó el edito se fue para un lado y cuando se fue para un lado cayó y cuando cayó pasaba un camión de gasán y le pasó por encima, lo mató de una. Ahora ve a este otro ñerito que me mandaron por la transversal oriental que va colgado de un bus con un gancho y un lazo y fuera de eso va frenando con la llanta delantera y cuando vio que lo estaban grabando entonces frenando con la llanta delantera y tratando de hacer el lápiz. Escuchemos ahí el reporte. Por eso yo no estoy de acuerdo y de malas. Si me dicen que hay que saber expresarse, que hay que decirle malas si usted quiere hacerle noticiero venga, pague la plata que yo pago aquí, pague la gente que yo pago y haga lo que quiera con un programa suyo mientras tanto, mientras el programa sea mío, yo digo lo que quiera porque yo no estoy rayando la ley. Además, me da bronca porque a estos muchachos le causan dolor a sus familias. Las familias pensando tener un futuro con esos hijos que están criando para que sean personas de bien, personas que produzcan, personas que en el día de mañana cuando sus papitos estén viejos, ellos sean quienes vean por ellos y los alimenten, los trabajen por ellos, vean de ellos, los lleven al médico. Pero díganme un desechable de estos para qué sirve. Piensa que la vida no vale nada y hace lo que les da la gana. Se montan a los camiones y hacen lo que quieren, se cuelgan. No les importa el riesgo que corran porque ellos no miden la consecuencia. Ellos piensan que la vida es prestada, que toman esta vida que es desechable y luego toman la otra y ya, y volvieron a vivir. No, y gracias a Dios que se mueren. Pero usted cree donde un muchacho de estos quede en silla de ruedas, quede cuadrapléjico y los papás bien pobres, bien llevados, y fuera de eso cuidando a una persona inválida, dándole de comer y llevando para el futuro, porque el día que ellos están viejos, ¿quién va a haber por ellos? Por eso, muchachos, piénsenlo bien. Eso, José, no le coma. Sergio Eduardo Toledo dice, ¿por qué no entra en Movistar? No, porque en Movistar no está la señal, no los tiene. Vicky Angarita, eso, Jorge, no le coma a nadie, me dice Vicky. Tibis y laudita en la zona. Dios los bendiga, su noticiero, y que diga las cosas así. Sergio Eduardo Toledo también. Oscar Darío Guzmán, para que vean. Sí, señor. Oscar Darío, y dice Nelson Sneijder Bárcenas. Así es, José, sin tapujos. Y al que no le guste de mal, el de Gran Respiro Rincón. Sí, señor José. Y aparte, joden al vehículo que los accidentes del conductor también le dañan el trabajo. Es cierto, hermano. Así es que debemos hacer la cosa. Lo mismo Rafa Mendoza. Así es que debemos hablar. Gracias a todas las personas que apoyan por estos comentarios. Las cosas que aquí decimos sin miedo y de frente. Así tenemos que hacer. Jorge Cáceres. Si no quieren vivir, no hagan mal al mundo ni a los papás. Así es cierto, lo que usted dice. Rafa Mendoza. María Alejandra Cedril dice que así es la realidad. Luis Carlos García Corzo también. María Alejandra. Pablo García. Pablo Coronel. Carlos Ajo dice así es la verdad, José. Vicky Angarita también sigue diciendo. Así se habla como un varón. Carlos Giovanni García Pinzón. Metálica García. A ver, se me metió el gol. Lucía Peñalosa. Ya Sospino. Eso, José. No le coma cuento. Luz Vargas. Felicitaciones. Me gusta como habla así. Claro, es que así es como usted habla y como hablo yo. Porque tengo que abornarme bien. Richard Contreras. Carmen Carrero. ¿Qué no le gusta a Richard Contreras? Pues hermanito, vea novelitas gay si no quiere ver este programa. Luz Cas González. Giovanni Carreño. Bueno, y todo. Saúl Rincón. Peter Zanabria. Ruth Amira Basto. Cordero que está sintonizando también. Gracias. Carlos Daniel dice, yo lo apoyo. Pablo Vargas. Ruth Amira Basto. Angarita. Bueno, muchas personas. Ignacio Martínez. Familia no sé qué. Gregory Ramírez. Diego Forero. Claro, José. Mejor noticiero. Dieguito. Espero que les esté yendo muy bien a ustedes. Vamos con más noticias porque tenemos otras noticias bien bravas. Esta noticia que les voy a mostrar es en el socorro. En el socorro resulta que unos borrachines, la mayoría de ellos campesinos, son de esos campesinos que se vienen para el pueblo, trabajan duro toda una semana, se beben lo que trabajaron en la semana, la mujer y los hijos esperan que le llegan con el mercado y resulta que ese campesino o ese trabajador, como ocurre aquí con algunos camioneros, con algunos motomiratas, el fin de semana se la beben toda y llegan a la casa sin plata, sin mercado y los hijos con hambre y para pagar los servicios públicos y la pobre mujer es la que le toca cobertarse como un varón porque los otros son cobardes. Pues en el socorro estos fueron sorprendidos bebiendo en una cantina o tienda a puerta cerrada. La comunidad informó, la policía les cayó y a todos les sacaron el comparendo y se los llevaron para el calabozo. Escuchemos lo que dice la comandante de policía del socorro. Señora Mayor, buenas noches. Decretos presidenciales 636 del 6 de mayo y el decreto municipal 046 del 8 de mayo y basado en el artículo 368 del código penal colombiano en el municipio del socorro, la policía deja a disposición de autoridad competente a nueve personas quienes se encuentran entre la edad de 33 a 66 años por consumir bebidas embriagantes en establecimiento público en el barrio La Libertad. Gracias a la información suministrada por ustedes en la línea de emergencia de atención en el 123 la patrulla del cuadrante fue alertada. Llegaron al lugar encontrando a estas personas en flagrancia. Al llegar al sitio se procedió a realizar la captura de estos ciudadanos, trasladarlos a la Fiscalía General de la Nación y aplicarles a su vez el código penal colombiano en el artículo 368. De igual forma se aplicaron los respectivos comparendos. Es por esto que hacemos un llamado vehemente a todos ustedes para que acaten todos los lineamientos establecidos por el gobierno nacional, por el gobierno gubernamental, por las diferentes alcaldías. Por favor, señores, tomen conciencia y quédense en casa. Felicitaciones, gracias a Jesús Álvaro de Miranda, a Lerio Iacarreño, a Giovanni Reño, a Elkin Martínez, a Sergio Eduardo Toledo Ramírez, que bueno, me encanta saludarlos, mi hermano, a su señor abogado, a su mamita, a sus hermanas que están en la sintonía, a Carlos A.O. José, ¿por qué canal? ¿Quién me indica? No, canal 930 de Claro no estamos saliendo, estamos saliendo solamente por el canal 62 de Tigo UNE, canal 39 de UNE y canal 73 de Cable Éxito. Por Movistar no sale impacto. Saludo, motero, para todos nuestros televidentes. La revisión técnico-mecánica usted la podrá hacer a partir de la próxima semana, tan pronto el gobierno nacional autorice en Revistet porque ya están preparados todos. Además, usted puede comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, llamando al 353-318, perdón, 353-99-66. Lo pide en línea y lo paga en línea y le llega a usted su celular para que se lo muestre a la policía cuando le llegue. Muy bien. ¿Cómo tuvo el video del responsable de la bicicleta? ¿Nos llegó? ¿Nos llegó? Usted sabe que tenemos todos los televidentes de impacto, son reporteros. Así se habla, dice Luis Lorenzo Rodríguez, a los santandereanos, mano, y Giovanni Erreño también, gracias. Estas sí son noticias, Flor Rojas, que dice por el canal 930 de Claro, ¿sí está saliendo otra vez? Ay, comuníqueme, si a ver si está saliendo por el canal 930 de Claro. Yo sé, Carlos, que por Claro Análogo estamos saliendo, ¿por qué número? Por el canal 49 de Claro Análogo. Bueno, muy bien, vamos con noticias. Ah, pero también hay que decirle a la gente que mañana usted puede pedir el almuerzo con los platos especiales. Muéstrame los platos especiales del restaurante Mi Viejo Sazón, porque son platos muy ricos. Mañana comida típica santandereana, si usted quiere un mute santandereano, santandereano, mano, así bien arrecho, con mucha carne, con mucho callo, con mucho garbanzo, pídalo. O los platos típicos de Mi Viejo Sazón o el arroz con pollo, bueno, ese no es santandereano. Él también puede pedir la bandeja paisa, que es muy rica, vea. Vale solamente 14 mil pesos, estaba en 16, vale 14. La carne oreada pequeña o grande, ¿cómo la quiere? Semioreada o oreada, chatas a la brasa. 6.85, 15.88, las costillitas de acerdo fueron las que morceo y deliciosas. 6.85, 15.88, para que usted pida en el restaurante Mi Viejo Sazón. Caramba, a veces la saliva se me pone espesa y empiezo a hablar como el doctor Chapatín. Qué chechechay ocho. Vamos con noticias. Noticias que son en el Socorro. No, ya perdón, ya le dije la del Socorro. Vamos con la de Piedecuesta. Dicen que este video fue en Piedecuesta. Me están diciendo que no. Y el otro me dicen que el video es muy viejo. Lo cierto es que yo le creo a quien me lo envió. Que dice que fue de Piedecuesta, que el muchacho rojo sacó una puñaleta y al negro llegó y le tiró una puñalada con la izquierda y se la pegó en todo el corazón y lo mató. El muchacho salió corriendo, la muchacha también quedó estupefanta y el rata salió y se fue, vea. El muchacho lo distrae con la mano derecha, ¿cierto? El rata de rojo, de camisa roja es de cachucha. Se va y le dice reclamo al otro. Vea, usted no sé qué más. Y vea, mire la puñaleta la lleva en la izquierda. Tenga, le mandó la puñalada por la izquierda y con el brazo derecho lo entretuvo. Se la pegó en todo el corazón y lo mató. Eso dice que ocurrió en Piedecuesta en el barrio Ollo Grande. Qué rico que es esto, por Dios. Estos son donas, mini donas de American Donuts, de Sergio, perdón, de Andresito Serrano y de su compadre. ¿Cómo es que se llama? Se me quedó, se me quedó, se me quedó el nombre. Ay, por aquí tengo yo lo de las donas. Acuérdeme los nombres, hágame el favor. Sergio, perdón, Andresito Serrano. Bueno, y su compañero, vea, unas donas mini donas deliciosas. Mire usted que son, como se ve en el video, esponjositas, bien ricas. Mini donas con glaseado blanco, qué ricas. Ahora que hay torta de cumpleaños también, hay para celebrar el Día de la Madre, y usted le manda una cajita con donas. O si ya quiere, con placer a su hijito, a su novia, a su prima, a su tía, mándele donas que son salteadas con maní, las donas rosadas con crema rosada, con crema blanco, con galletas Oreo, con crema chantilly. Qué delicia, las donas de mini donas. Pídalas al 310-206-3691. Estos son los teléfonos de WhatsApp. O al 300-450-4072. ¿Cómo le parece eso para que usted celebre? Es algo muy rico, barato, para que usted le pueda celebrar a su mamita. La torta, el pastel, es como una dona gigante, esa esponjositas, suave, rica. No es una torta normal, es una torta más rica. Yo ya la he probado, muy rica, ¿no? Bien, Andresito. Vamos con noticias. Noticias que son en Bogotá. Una pareja de ratas llenó su apartamento de bicicletas robadas. Aquí fue cuando fueron sorprendidos por la policía en ese operativo. Escuchemos, ¿tenemos audio o sí? Sí. 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 Tenían esa pareja que los dos eran ratas y también compraban bicicletas robadas. Tenían llenos apartamentos en el Kennedy con todas las bicicletas que se habían robado. Algunas de esas bicicletas son untadas de sangre o porque costaron un muerto o un herido por robar esas bicicletas. Pero les cayó la policía y que bregaron hasta para entrar porque no había por dónde pasar debido a tantas bicicletas que tenían hasta las habitaciones. Y encima de la cama tenían llenas de bicicletas y encima de la cama tenían llenas de bicicletas que se habían robado estos ratas miserables a los ciclistas o a los viciusuarios de la capital del país. Deliciosas bandejas 652-3170. Yo pedí hoy un pollo asado. Me encantó el almuerzo con pollo asado, con papita salada, delicioso, porque la papita es rica. ¿En dónde? En Delipollo 652-3170. Hay estas promociones. El pollo asado vale 16 mil. En la calle 45, Tercera Occidente, 41 a media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campohermoso. Hay almuerzos con arroz, con pollo, con pollo asado, pollo a la bróster, con pachuga a la plancha, con carne, con mojarra. Todo por 8 mil pesos. También a Delipollo 652-3170. Saludos. Juan Carlos Castellanos, gracias. Tremendo almuerzo hoy. Comiendo pollo me di gusto. Muchas gracias. Vamos con noticias. Ah, pero no, perdona, es que hay una comida muy rica que también usted puede disfrutar, que es la comida de la cazuela de Roger, ¿cierto? En la cazuela de Roger son comida de mar deliciosa. Un pescado que en la costa ustedes se lo cobran en 200, 300 mil pesos. Allá le vale 25 mil o 30 mil pesos dependiendo del pescado. Hay langostinos especiales, hay pescado crudo. Ahora les voy a decir los números. Hay cazuelas de camarón, de mariscos, cazuelas de 11 mil pesos. Hay platos especiales, langostinos, al ajillo, arroces, paella marinera, paella marinera valenciana, arroz marinero, todo, vea, todo. En donde Roger, usted lo puede pedir a los siguientes teléfonos que les vamos a mostrar a domicilio. 318-629-39-94 o 313-464-07-55. La cazuela de Roger, saludos a Laurita y a Roger que están en la sintonía. Y mañana tengo que ir a comprarles pescado y camarones, que me encantan mucho porque ya se me acabaron los que compré. Muchas gracias, Roger. Laurita, por esos precios que da en los domicilios. Con razón de que a usted le compran todos los restaurantes de Bucaramanga porque usted les vende más barato. Además, usted es distribuidor mayorista, ¿cierto? Bien, bacano. Noticias. En Bucaramanga, otra moto teniendo el SOAD vencido. ¿Por qué tienen el SOAD vencido? Porque no lo compran en Santanderiana de Cascos, que es donde usted puede comprar el SOAD a crédito. En Santanderiana de Cascos, usted lo puede comprar. Pero vea, señor agente de tránsito, buenas noches. ¿Por qué inmovilizaron esa moto? En la acción de traer y transporte seguimos trabajando. En este momento vemos la inmovilización de una motocicleta en la cual está incumpliendo el decreto presidencial 636. Por esta razón, usted da la inmovilización. Por favor, quédate en casa. Gracias por ese aporte que hace. Y de verdad, hay que comprar el SOAD a crédito. Usted lo puede adquirir si no tiene toda la plata. Lo paga eso así. Y no se cuelgue porque hasta la moto le pueden quitar porque usted queda peignolado con su vehículo prácticamente si no paga el SOAD. Y le hace el banco el cobro jurídico y además usted tiene que pagar más plata de lo que vale el SOAD. Pilas con eso. No se cuelgue porque son cuotas muy pequeñitas. Se lo fían, pero sea responsable. 322-827-3320 o 323-299-5743. Chipichape, Ford Plus, la casa del motociclista. Noticias. Noticias que son en la ciudad de Zapatoca, en la ciudad Mitrada. Un camioncito que presta los servicios de transporte, de carga y de pasajeros a los campesinos desde el pueblito de Zapatoca hacia la vereda San Javier. Se vino por ese abismo hacia abajo y cayó. Y gracias a Dios al conductor no le pasó nada. Escuchemos y veamos lo que dice el video. No, eso es cuando no es el día, no es el día. Y eso son cosas que tienen que pasar. Que pasan todos los días. Que pasa que como aquí pasan de cuándo. Aquí no están. Están muy acostumbrados a eso. Aquí pasan de vez en cuando. Eso no pasa. Cada 10 años pasan de un mierdero. O sea, este es el que han habido aquí más feo. Este también se presentó. Claro, este también se presentó. Yo me asienté hace 9 años ya. Bueno, miren como quedó el camioncito totalmente destruido. Alguna falla mecánica. Lo que pasa es que hay veces la gente se les olvida que a los carritos hay que no solamente echarles gasolina, agua y pata, sino también hay que echarles aceite, revisarle el líquido de los frenos, revisarle las mangueras que con el calor se tuestan, sea carro, sea moto. Después dice, me quedé sin frenos. No, el carro se quedó después sin conductor porque el conductor no estuvo pendiente de él. No estuvo pendiente de revisarle el estado técnico mecánico de su vehículo. Que las llantas estuvieran bien calibradas, que no estuvieran lisas. Que, como les digo, no solamente es echarle agua y gasolina, sino y pata, sino nada más también revisarle las mangueras del líquido de frenos, toda la condición técnico mecánica, las luces, las direccionales, todo tenerlo en perfecto orden para que a usted no le vaya a sufrir un accidente y tampoco le vaya a hacer que lo partan. Saludo para Lili Cuevas, que está en sintonía, para Óscar Carrero. José, a esos ratas que usted pasa por ahí, por el pacto hay que mandarlos para la cárcel de Villavicencio para que se muera de COVID-19 allá. Uy, sí, hermano. Desde Cartagena nos saluda Jairo Rojas. Socorro Tolosa dice, José, buenas noches. Un gusto ver su maravilloso programa. Y al que no le guste de mal, el programa de usted le puede hacer con él lo que quiera. Que él salten al agua a los que no le gustan o los que critica es porque quiere ser como usted, pero jamás lo logrará. Porque José Velázquez no existe, sino uno. Gloria a Dios. Amén. Sí, porque no he visto ningún otro programa en Colombia. Este termómetro digital, usted lo puede adquirir en la SED Cámaras y Alarmas. Bajó 100 mil pesos. Este es el aparatico o la cámara de alarma que usted puede pedir en la SED Cámaras y Alarmas. 318-250-0510, con el propósito de que cumpla con el requerimiento que exige el Gobierno Nacional de normas de bioseguridad para evitar los contagios del coronavirus. A propósito, ¿cómo estamos de coronavirus? Coronavirus. Graves. Increíble. Hoy fue la cifra, desde que empezó la cuarentena, desde que empezó esta pandemia, hoy fue la cifra más alta que se ha registrado, porque hay ya más pruebas en el país que se han realizado y han resultado muchos contagios positivos. ¿Qué quiere decir eso? Que esas pruebas pudieron haberlas tomado hasta hace tres meses o dos meses y hasta ahora salieron los resultados. ¿Qué quiere decir si salieron los resultados hasta ahora? Que pueden haber miles de contagios más, porque los que hoy salieron contagiados, quién sabe con cuánto más compartirían sin saber que tenían el COVID, con cuánto más abrazarían, besarían o escupirían o estornudarían delante de quién. Y esas cifras son lamentables. Mire, esta es la cifra que tenemos hoy en Colombia. En Santander aumentamos a 52 casos hoy, hoy tenemos 52 casos en Santander, pero lo triste es que la capital de la República, Bogotá, la gente está tomando y en todo el país esto como un juego. Que no, que es que qué vamos a hacer, que tenemos que salir a rebuscarnos porque si no, que qué va a comer la familia, que estamos jodidos. Sí, pendejos, pero si usted sale hoy, ¿cuál es el problema? Que van a haber más contagios, entre más contagios vayan, más se demora en abrir la economía, más tiempo va a pasar en usted poder volver a salir a trabajar, porque no van a abrir. Hoy casos confirmados en Colombia tenemos 10, no, no, creo que esta cifra está mal, somos, son, son, son creo que, no, 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 esa está mal, esa no es la cifra. En Santander no tiene 50, son 52 y son 19 mil casos. No, 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 esa no es, disculpe, ahora más adelante se lo vamos a colocar. Saludo para el capitán Richard Guzmán, comandante de la estación de policía centro, que está duro, operando fuerte. También saludo para Laurita Campos, que está en la sintonía. Laurita, no se preocupe que Dios no falta en nada. Usted hoy tiene dificultades, hoy tiene problemas financieros, pero si usted se pega de Dios, ni a usted ni a su hijita le va a hacer falta nada. No se desespere, confíe en el Señor que de alguna manera todo se solucionará. Todo hay solución para los que caminan en los pasos del Señor. Carlos Ajo, dice José, que teman del poder de Dios que se alimenten de la palabra, le recomiendo Cazarroca, Bucaramanga. Uy, qué bien, claro. Ricardo Contreras, José, la gente no entiende eso. Tenaz, es cierto, hermano. Ah, tenaz. Bueno, vamos con más noticias. No alcanzamos a mostrarles la otra imagen de una vez, ¿cierto? Esta otra noticia, que es en la ciudad de Florida Blanca, sí, fueron sorprendidos ciclistas que no obedecen las normas de cuarentena, que el gobierno dijo, pueden salir de hacer deporte, pero máximo, según el decreto, 593 pueden salir alrededor de un kilómetro alrededor de la casa. Ah, no. Y los ciclistas sí pueden salir, claro, pero los federados, los recreativos, no. O sea, estas personas les pueden aplicar el código de policía y la multa de 933 mil 223 pesos. ¿Por qué? Porque están violando el toque de queda, porque están violando la cuarentena obligatoria, porque están violando el decreto. Y los pueden, a todos los pueden partir, les pueden quitar las bicicletas y los pueden hasta meter a la cárcel si ya tienen una, los capturan, si ya tienen un comparendo encima. Veamos lo que dice nuestro reportero, Henry Peña, de la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca, quien dice este reporte con la Policía Nacional. Muy buenos días. A la hora vamos a dejar esta constancia en este video, aquí con los compañeros de la Policía de Florida Blanca, donde se les está informando a los señores ciclistas del decreto presidencial, donde se dice que pueden salir a hacer ejercicio de 5 de la mañana a 8, pero a un kilómetro de donde ellos residen, no como lo están haciendo aquí por la vía Ritoque, tal y como seamos constancia en el video para que me haga favor, José, nos colabore usted allá con emitir en su programa el noticiero tan grande que tiene usted y por favor que ya a partir de mañana van a ser sancionados quienes se han sorprendido aquí sobre esta vía practicando el deporte de ciclismo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Un pollo al horno o un pollo al carbón o al pollo a la bróster. Cualquiera lo puede pedir usted en Big Pollo Boulevard, 634-2821 en el Boulevard Bolívar. Ya saben ustedes, con carrera 23 esquina en el parque, perdón, más una cuadra, dos cuadras, más arriba del parque San Francisco subiendo. Bueno, vamos con los que a esta hora nos están sintonizando, que son personas juiciosas que están compartiendo. Recuerden que ahora en adelante ya no voy a leer más comentarios, sino simplemente voy a leer, nombrar, perdón, a las personas que están compartiendo el video. Dice, error al subir la transmisión del video, me está diciendo, nos caímos de Facebook. Mientras yo saludo a algunos televidentes, déjenme tranquilo aquí mientras usted se revise, o ponga, póngame los videos que hemos pasado, por favor, para que revise y además para que podamos saludar a las personas que han compartido, porque ya hay 528 personas que han compartido, gracias a Dios, y que están pendientes de nosotros. Bueno, vamos a saludar a esas personas. Richard Contreras, dice, José, la realidad de la policía le hace falta más, no sé qué, bueno, Giancarlos Payares, Juan Diego Fierro, Rafa Mendoza, José Velázquez, futuro alcalde de Bucaramanga, bien. Hay que hacerlo, vamos en el nombre del señor a tratar de hacerlo, porque la gente lo está pidiendo. Yo no he querido, pero hay gente que inclusive lo financia, y hay gente que dice, José, yo me ofrezco los grupos de zapateros que hoy están pidiendo también que se les pueda donar, hacer esa donación. Si usted quiere, mire, no se ha cerrado esa donatón por los zapateros o esa zapatón. Ayudemos a esas personas que no son los dueños de las fábricas, son los empleados de las fábricas que hoy no tienen comida, que hoy no tienen ingresos y que están esperando la ayuda de nosotros. Ellos trabajaban, vivían del jornal del día, ellos ni siquiera tenían sueldo, sino trabajaban por tareas, y si no tienen tareas, ¿cómo van a trabajar? Por Dios, qué dolor le queda uno con esa persona, ese qué impotencia no poder ayudar, sabiendo que el alcalde de Bucaramanga perfectamente puede ayudar y al gobernador de Santander. Pero cuando un alcalde es arrogante, un alcalde es rico, un alcalde no le duelen los intereses de los pobres, no siente lo que siente un pobre para buscar la comida, para buscar lo de pagar el recibo del agua o de la luz, que ya está demasiado costoso y el del gas y que están abusando demasiado. Tenemos que hacer algo, está programando una protesta. Yo le voy a avisar por las redes sociales porque hay que protestar contra esas empresas de gas y empresas de energía que están cobrando el promedio, no están cobrando el consumo, sino el promedio de más alto que tuvimos contra otro menos alto que fue en el último mes. ¿Qué tal estas bellezas? Y así están jodiendose en todas las personas. Saludos para Superman, Juan Carlos Mejía, también saludo para Leo de lo que pasa en Santander, al cabo Wilson Monárez que está en la sintonía también, saludos para Elber Sánchez Cominos en la ciudad de San Gil, Elizabeth Sánchez, Isabel Cristina Carvajal, también para Don Libardo Estupiñán, el hombre, la electrificadora, el capitán Richard Guzmán de la Policía Nacional de la Comandante de la Estación Centro de Bucaramanga. Bien, señor General Luis Ernesto García, obtiene usted en excelente comandante. A mi amigo Andrés Serrano, para Don Daniel Serrano, para Dafer que está en la sintonía, para la señora Adriana, muchas gracias, Laurita Campos, Henry Herrera, Vanessa Cadena en Piedecuesta, Fercho Martínez de la Casa de Fercho, Ferchito, un placer saludarlo, también para Óscar Pulido, técnico de computadores, que es el duro para arreglar computadores, a mí me los ha arreglado y me ha arreglado a domicilio, tanto computadores como impresoras, ¿no? Bacano. José Fernando Flores Medina, que es un reportero de impacto, Wilmer Caballero, mi amigo Norbey Infante, que tenemos una fotografía por ahí, Carlos, de las personas que queríamos saludar hoy. También saludos a Juan Carlos Castellanos, a Jorge Torres, a Lili Cuevas, a Hilda Flores, de Trabajadores del Calzado, a Freddy Silva, también de los grupos de Trabajadores del Calzado, de la que organiza la Donatón, que Dios me los bendiga mucho y que nada les falte, que muchas personas colaboren, lo mismo para John Solano, que está compartiendo fuerte con nosotros también, Elizabeth Díaz, también para la líder de esa organización de zapateros, que ha organizado esa gran fiesta, bueno, muchos. Saludos aquí para los amigos de Incolvit, todos estos son los amigos de Incolvit que están en la sintonía, gracias, un placer apoyarlos, también a mi amigo Norbey Infante y a su bella hija. También saludo para los amigos Calaveras Riders de la ciudad de Pasto, esos son mis amigos Willy también, todos los amigos de Calaveras Riders en Pasto, para Paulito Esparza, Neymar Carolina, su esposa y la señora Smith, en el kilómetro 8, restaurante El Ciruelo y la vereda Santa Bárbara, que están en la sintonía, muchas gracias. Vamos con noticias. Me dice que me comí una, ¿no? Bueno, entonces vamos con la de Florida Blanca, con semáforo en rojo y en contravía, mire esto lo que ocurre en la carretera antigua, en el sector del CAI de Niza, por Dios, ¿qué es esto, señor comandante de tránsito de Florida Blanca? Señora directora de tránsito, la doctora Eva Murillo de Florida Blanca, ¿cuándo va a mandar los operativos? ¿Y cuándo va a poner a gente que los despede allá con policía también, para que les aplique la norma, porque está prohibido llevar parrillero en la moto, y además meterse en contravía y comerse el semáforo, pero vean, les importa cinco si pueden accidentar a un carro, a una motocicleta, vean por donde se meten. Esto ocurre en el CAI de Niza, por Dios, esto no puede seguir permitiéndose que gente abusa, y sobre todo, para mí no son motociclistas, porque los que violan la ley son ratas, si usted viola la ley es un delincuente, si no pregúntele a mi amigo el abogado Sergio Eduardo Toledo Ramírez, si usted viola la ley y queda con evidencia, usted es un delincuente, el delincuente según el real diccionario de la lengua, es el que viola la ley, o sea, son motorratas, para decirlo así de sencillo, porque un desgraciado de esos coge a un motociclista que sí va cumpliendo con la norma, o le daña el carro o la moto a una persona que sí va bien, desgraciados. Pero doctora Eva y señor comandante de Tránsito de Florida, hay que hacer operativos todos los días ahí y grabarlos, para que no digan que es que no pasó nada, y poner policías en todos los cuatro sentidos, para que a todos los pesquen, y de una vez, con que partan cuatro días o una semana seguido, van a hacer la plata y pagarle a todos los agentes de tránsito durante todo el año, para que se encuentren. Hola, ¿qué tal amigos? Les habla Aníbal Sensación Velasque, quiero informarles que hace por ahí como unos cuatro meses más o menos, estuve un poquito enfermo de la garganta, y de la espalda, del estómago, y entonces está un poquito complicadito ahí, enfermito, que no me dejaba trabajar bien, entonces me recomendaron a Alberto García, en Bucaramanga, y me formuló unas gotas, que llevan el nombre, las gotas que curan, y me las mandó, y te garantizo que estoy totalmente recuperado, y vea, como un cañón, yo la recomiendo, porque me hace encantar, firme y altísimo. La recomiendo así, que no se les olvide queridos amigos, y a comprar las gotas que curan. Gracias a Sensación Aníbal Velasque, ya saben ustedes, llamen al doctor Alex Alberto, así como Aníbal Velasque, 635-6768, 316-827-9046, diga que es de parte de Impacto de José Velasque, bueno, sí, claro, y ahí comámonos un pollo entonces, un pollo de delipollo, dijo usted, un pollo rico, 652-3170, para que usted lo pida a domicilio, el almuerzo, si lo quiere también con pollo, con carne, con pescado, pídalo a delipollo, si quiere el pollo asado, a los rostros, pídalo a delipollo, 652-3170, saludo para John Jairo Cala León, que está compartiendo, Alba Lucía, Pablito Esparza, que está compartiendo, gracias, Pablito, nos vemos mañana en la finca, Fidelina Guerrero Tolosa, Alba Lucía Amaya, que comparte mucho el grupo, John Jairo Cala León, Pablito Esparza, gracias, a Mediugenia Rojas Jerez, que nos está sintonizando, también Rafa Mendoza, que está duro compartiendo, gracias Rafa, por todo su apoyo, porque todos los días, siga proponiendo, eso que usted le propone a los televidentes, para que empiece, yo quiero ver a los televidentes respondiendo, Gabriel Garbi Duarte, Edwin Yesid, Ortiz Rodríguez, de Encolbida, toda la gente de Encolbida, a Carlos, a Germán, y a todos los muchachos, también saludo y gracias, estoy esperando las repisas de Encolbida, para las repisas en vidrio tipo escalera, así para colocárselas a mi baño, que necesito para colocarlo bien, que quede bien adornado, bien bonito, decorado, como esas cosas hermosas que ustedes hacen, amigos de Encolbida Limitada, los que hacen los vidrios para los carros, también todos, ahí es más barato, vamos a ver si les hacemos la publicidad, porque ellos se están necesitando vender, y hay muchas personas que necesitan los productos de ellos, Sandra Flores, también está en la sintonía, Luis Soto, José, lo queremos como alcalde de los pobres, así se habla, como un varón, bien Luis Soto, bacano, gracias por su apoyo, mi hermano, John Jairo Cala León, también está en la sintonía, sigue compartiendo, José Gamboa, sigue compartiendo, gracias, sigue compartiendo, Goyo Mix, Goyo, bien bacano, fuerte, Gonzalo Basto, mi hermano, estaba perdido, ¿qué pasó? También Pablo García, que sigue compartiendo, gracias, Pablito y Rafa Mendoza, y a todas las personas que comparten, vamos con noticias, que es en la ciudad de Bogotá, Revitet, si hay que ir a comprar la revisión técnico mecánica, y también adquirir el SOA, 318-353-9966, llame para que se lo consigan en línea, y a usted no le inmovilicen el carrito y en la moto, o si no, bueno, usted verá los que pierden, en Bogotá, mire lo que pasó, en esta camioneta de alta gama, tremenda Toyota, y mire la que iban, cuatro armas de fuego que abandonaron los ratas, sobre la camioneta, y esto ocurrió porque, la policía le dio la orden de alto, para ahí si quieres ese pedacito, para ahí el video, cinco segunditos antes, ahí, mire lo que llevaban, en la parte de atrás de la camioneta, además de sunchos, o ganchos para amarrar a los residentes del edificio, a los heladores, llevaban todas las armas que se necesitan ellos, y las herramientas para poder abrir los apartamentos, cajas fuertes, los salchichones para qué son, son para echárselo a los perros, para dormirlos o matarlos, porque los perritos se comen los salchichones, y una vez quedan quiaticos y tiesos, entonces, todo esto llevaban los ratas, cuando los policías le dieron la orden de alto, estos ratas no pararon, y en cambio, agarraron a plomo a la policía, la policía les disparó, y vio al conductor, y el conductor prácticamente herido, se estrelló, ahora ven ustedes la sangre, en la parte de adelante de la camioneta, porque el rata se voló, escuchemos el video del comienzo, ¿cuál es el reporte de la policía? Buenos días y patria, buenas noches, camioneta Toyota TXL, de placas, hora mano, kilo 940, donde desplazaban los bandidos, gracias a que la reacción policial, se logra realizar un disparo a los bandidos, los elementos que utilizan para, cortar la residencia, las herramientas con que cortan, el salchichón que le dan a los perritos, tenemos aquí la escalera, que están utilizando para, subir a los muros de los conjuntos, así también encontramos, guantes, pasamontañas, a estos bandidos, el día de hoy, se les encuentra también aquí, como se puede observar, cuatro armas de fuego, con tres medios de comunicación, Motorola, con el cual, coordinan todos los hurtos, y podemos observar también, en la parte de adelante, el sujeto que iba conduciendo, está herido, gracias a que a la reacción policial, seguimos en la búsqueda, de estos delincuentes, yo soy Patria, buenas noches, bueno, muy bien, qué buen operativo, pero que a usted, no lo roben tampoco, pero pilas, los ratas están vivos, si están robando, ahorita en cuarentena, cómo será, cuando abran más sectores, o cuando libere la cuarentena, por eso usted, no espere a que lo roben, no espere a tener, el susto de su vida, compre este candado, con alarma, para que se lo ponga, el disco de la moto, adelante y atrás, porque si usted, se lo pone solo adelante, entonces los ratas, alzan la moto, de la parte delantera, lógicamente la cogen, la levantan, la llanta delantera, y siguen andando, por la parte de atrás, o si es por atrás, le levantan, donde va el candado, entonces es mejor, que le pongan candado, por ambos lados, porque así, le queda muy más difícil, y no se la van a robar seguramente, y ¿sabe cuánto vale un candado de esos? hay candados de 40, 60, depende de la calidad, y de que si es con la alarma, el candado de esos, ¿dónde los venden? en Santanderiana de Cascos, Carrera 18, calle 48, donde también venden, los cascos certificados, diga de Adormar Leo Méndez, a las chicas de Forfly, Santanderiana de Cascos, en la 48 con 18, lo mismo que en Chipichape, que usted, vio el impacto, esta publicidad, que usted quiere, un casco certificado, para que no lo partan, y no le apliquen, la resolución 1080, porque ahorita, por cualquier motivo, los están partiendo, los tapabocas, también, usted los puede adquirir allá, las balaclavas, las defensas para la moto, grandísima de baúles, en Santanderiana de Cascos, Forfly, Chipichape, Carrera 18, calle 48, nos vamos con la número, ¿qué? Con la número 14, ¿cierto? ¿La 13? No tengo la, ah, sí, 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 con razón, no baja la contaminación, en la ciudad bonita, increíble, ¿por qué? Estamos, dice que en cuarentena, y que son más poquitos carros, los que están saliendo, que no pueden salir todos, si no es con pico y placa, y con pico y cédula, entonces, mire, pero esta buceta, de Estras Rápido Motilones, va por toda la carrera 27, en el sentido sur-norte, yo la grabé, porque cuando yo iba, en el, ahí en la carcruz, en la González Valencia, con 27, que es su dinita, y la camioneta esta, o la buceta, tuvo que acelerar, fue madre, que no veía, me tocó parar, me tocó parar, porque quedó oscuro, oscuro, y eso que ahí no vea, no va acelerando, pero cuando la buceta esta, para, y acelera, Dios mío, usted queda totalmente oscura, yo no sé si la policía, de tránsito y transporte, y los agentes de tránsito de Bucaramanga, se dan cuenta de esto, y lo mismo los señores del área metropolitana, que vaya usted bien en su carro, o en su moto, que la moto no está contaminando, pero a usted lo paran, y empiezan a joderlo, decirle que no, que es que usted, si está contaminando, que su moto está emitiendo, emisiones contaminantes, que su carro también, pero vea, estas cocinas ambulantes, esas bucetas, además, iba con pasajeros, iba para Cúcuta, si iba para Cúcuta, y está la frontera cerrada, por donde se están pasando, quien les está permitiendo el paso, esto sí está como sospechoso, bastante, bastante sospechoso, cámara de arma lancel, le tiene estas cámaras, que es la tecnología Tecnoglass, que le significa a estas cámaras, y dice, que usted puede, medir la temperatura, de cada persona, que está en una sola pantalla, usted lo puede medir todos, porque, son las cámaras térmicas, que venden cámaras de seguridad, de arma lancel, en bucacentro, tercer piso, pero usted las puede pedir, con este, este aparatico, que es esta pistola eléctrica, pistola, perdón, rayo, ¿cómo es que se llama?, termómetro digital, 318-250-0510, diga que dé parte de impacto, para que las pida, en la sed cámaras y alarmas, y de esta manera, usted cumpla, con lo que dicen, los decretos presidenciales, en caso de que su empresa, se la autoricen para abrir, vamos con más noticias, una noticia buena, es ir a comer este domingo, mañana ya no hay, sino también platos especiales, la especialidad del chef, en la cocina de Cocio, en la cocina de Cocio, usted puede adquirir, la deliciosa paella marinera, que me gusta, a mí me gusta, es el combo paella marinera, pero esto es que los encargan, para una familia, imagínese, ese combo de paella marinera, que delicia, que otras cosas, ahí en la cocina de Cocio, carnes, vea, este churrasco, el carbón, ese corte grueso, que queda, bien asadito por fuera, pero crujiente, y así como, bien jugosito por dentro, una delicia, en la cocina de Cocio, carnes deliciosas, también, a mí me gusta esto, lo que me va a encantar, lo que les iba a decir, mire, que pido yo, una cazuela, un combo de cazuela y paella, es media cazuela y media paella, lógico, es que son mucho, media cazuela y media caella, con panecito, con salsa de ajo delicioso, con aceite de olivo de la izquierda, con salsa negra, o salsa de soya, a la derecha, y con un vasito de sangría, que delicioso, en la cocina de Cocio, ¿qué número lo pueden pedir mañana, que puedan pedir los domicilios? Al 317, 239, 6113, o al 311, 640, 9143, hay personas que me dicen, José, pero, ¿usted por qué pasa bastante publicidad? Porque es que, la publicidad no la estamos cobrando caro, porque, sencillamente, estamos en época, en que debemos ser comprensivos, con todo el mundo, ¿quiénes son todo el mundo? Los restaurantes, un restaurante que por lo menos vendía 200 almuerzos en un día, en un día bueno, ya ahora no está vendiendo sino 50, está para pagar los servicios, los arriendos, y para pagarle al empleado, y también, si tenía 10 empleados, se quedó con 4, con 5, entonces, toca cobrarle barato, eso sí, que a mí me regalan las cosas, no me las regalan, porque yo pago aquí bastante, tengo que pagar empleados también, además, si yo cobro, si yo voy a comprar una parte de esa, a mí me cobra, o me descuentan de lo que me tienen que pagar a mí, y yo realmente estoy cobrando muy barato, porque me toca, debido a que uno tiene que ser consciente, que la gente hay que ayudarle a vender, pero también hay que ayudarle a que, nos ayuden también, gloria a Dios, vamos con noticias, noticias que son en la ciudad, de Bucaramanga, a domiciliarios, piratas, taxistas, y motociclistas en general, los han partido, porque vean, todos violando las normas de tránsito, se meten en contravía, pero lo más triste, es que la mayoría, se están pasando los semáforos en rojo, y mire, qué es esto por Dios, escuchemos ahora, tenemos un reporte de un agente de tránsito, sobre una moto que inmovilizaron, por semáforo en rojo, ahí mismo está, Dios y Patria, buenas noches, en el momento nos encontramos, realizándole a este ciudadano, una orden de comparendo, por omitir la señal de, pare el semáforo en rojo, excelente, así que debe ser con todas esas personas, 634-2821, el teléfono, el teléfono para que usted pida, pollo en Big Pollo Boulevard, mañana lo puede adquirir, 634-2821, pollo asado, el carbono, los almuerzos, con bandeja de, con cerdo, con bandeja, con carne asada, con pechuga a la plancha, con mojarra, como lo quiera, en Big Pollo 634-2821, noticias que son, en la ciudad de Falán, es esto, sí, en Falán, bueno, ciudadano, un municipio del departamento del Tolima, ¿cómo fue que, la captura de Jairo Leal, alias Wilson, un rata que estaba pedido de extradición por España, escuchemos. ¡Muchemos, ¡Muchemos, ¡Muchemos ahí! ¡Muchemos ahí! ¡Muchemos! 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 Hola, ¿qué tal amigos de Colombia? Les habla Aníbal Sensación Velaje, cantante y compositor. Quiero informarles que hace como cuatro veces estuve un poquito embromado, o sea que tenía una rasquillita y una cosa en la garganta que no me dejaba cantar bien y unos dolores en las espaldas y me sentía un poquito enfermito. Y entonces me recomendaron al doctor Alberto García en Bucaramanga y lo llamé por teléfono y me recomendó unas bigotas escuras. Te la recomiendo muy bien porque, la verdad, me sirvieron bastante como la mano de Dios y se me quitó todo lo que tenía. Y aquí estoy cantando. Oye, me la quita, hay una rumbita. ¿Para qué va a ir? ¿Cómo bailo yo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, los casos de contagio de coronavirus, atención, esto es increíble y es preocupante. Si no hacemos caso, la cuarentena se va a demorar más. Si la gente está saliendo, dice que porque hay que darle a los hijos de comer, que hay que buscar la comida, entonces esos contaminan y esos riegan el virus. Y por esa gente que sale, dice que a buscar la comida y regando el virus, es que nos va a tocar tener la cuarentena hasta septiembre. Nadie aguanta hasta septiembre. Entonces, como nadie aguanta, la gente va a salir, se va a rebelar y van a aprovechar los de izquierda para promover paros y marchas, pero lo que pasa es que van a proveer es la muerte, porque cuando salga la gente, así van a haber más contagios. Si estamos en cuarentena y vea, hoy solamente van de 801 casos nuevos en un solo día, es la cifra más alta desde que empezó la cuarentena obligatoria. Muerte, vea, en total tenemos 19.131 casos, hoy 22 de mayo, recuperados 4.575, pero eso no hay en comparación con la cifra de nuevos casos, con los casos activos que hay, que son 13.874. Y además, mire, Bogotá es la ciudad que aporta más de la mitad, o perdón, casi la mitad de los contagios, 6.591 y eso que en Bogotá no están haciendo caso, van a haber más contagios porque en Bogotá se acabaron las pruebas. Hoy le donaron 300 mil pruebas a la alcaldesa de Bogotá, a la Organización Panamericana de la Salud. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando salgan los resultados de esas pruebas, ya no van a ser 6.591, sino 12.500 porque en Bogotá la gente no está haciendo caso. ¿Y qué tal que fueran 100 mil solo en Bogotá? ¿Ah? ¿Qué tal eso? Miren, en el Atlántico, 2.372, en el Valle del Cauca, 2.202, en Bolívar, 1.840, en el Amazonas, increíble, 1.386, en Meta, 966, en Antioquia, 616, en Nariño, 636, 434, Magdalena, 483, Cundinamarca, 401, Rizaralda, 240, Huila, 231, Tolima, 181, Boyacá, 144, Caldas, 126, Norte de Santander, increíble, por Dios, esto es mucho, 118, Córdoba. Por eso es que no se pueden dejar pasar un solo venezolano, ni una sola buceta que venga de Cúcuta para Bucaramanga porque nos pueden contaminar más todavía porque la cantidad de venezolanos que están caminando, viniendo, muchos se están yendo, pero es que hay unos que como no encuentran comida en Venezuela, se están viniendo, así pasa necesidad, así se va a pedir limona, pero están llegando, por Dios. En Córdoba, 87, en El Quindío, 86, en El Chocó, 82, en César, 80, en Cauca, 71, en Santander, 52 casos tenemos hoy, en La Guajira, 47, vea, así estamos de jodidos en este país, por Dios, porque la gente no está haciendo caso, está cambiando plata por vida. Porque, ¿qué le voy a dar de comer a mis hijos, a mi familia? ¿Con qué voy a pagar los residuos? Sí, es cierto, usted tiene toda la razón, pero es que si usted sale, se contamina, se contagia, y si usted contagia, contagia a otros más, y mientras usted sabe si es positivo o no, ya ha contagiado a 300, a 200 más. ¿Qué quiere decir eso? Que si la cuarentena se terminaba en junio, ya no se va a terminar en junio, sino en julio, y si seguimos siendo desovidentes, ya no se termina en julio, sino en septiembre, y así, ¿hasta cuándo? La gente no está haciendo caso, es la cultura de la gente, la gente no está pensando. Bueno, vamos con noticias. En Florida Blanca, este motoviciliario cayó, ¿por qué? Porque había un retén de tránsito y se quiso volar del retén de tránsito, quiso dárselas de vivo, pues se rebaló y tenga maestro para el piso, cayó y hasta los aguacates se rasparon. ¿Por qué? Pónganme el video rápido. Porque, la SILA 16, porque cayó y quedó como un pocillo de loco, o sea, todo raspado y hasta los aguacates quedaron raspados, porque se quiere volar de los retenes, no, qué vaina. Bueno, vamos con otra noticia. ¿No? ¿No encontró? Si no bajó la nota, la 16. ¿Sí la tenemos o no? Sí, ahí estaba. Bueno, vamos con otra noticia. En Bogotá, el Fiscal General de la Nación anunció audiencia de imputación, pónganme al fiscal mientras voy hablando para que él luego, usted lo ponga el full desde que comienza, porque el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, dijo que se anunció, perdón, que había nuevos cargos de medidas de aseguramiento e imputación contra 10 alcaldes de Colombia, que son los alcaldes de Armenia, de Malambo, de CEDT, de la alcaldesa del Socorro. La alcaldesa del Socorro no está capturada, como hicieron ese montaje en una foto, y que la policía la salió a aclarar. El de Calarcá, de San Pedro, del Valle del Cauca, de San Antonio Tolima, capturado también ya está el alcalde de Guaduas y el alcalde de Palocabildo. Tres alcaldes más llamados a indagatoria o interrogatorio, como es el alcalde de Girón, Carlos Román, el alcalde de Sincelejo y el alcalde de Acacías, por los delitos de peculado, celebración de contratos sin requisitos legales, interés individuo en la celebración de contratos, entre otros delitos. ¿Por qué? Porque en esta cuarentena, al parecer, abusaron, pero muchos de ellos tienen los soportes. Lo que pasa es que nosotros tenemos que ser conscientes también que si a mí, si yo voy a la tienda y compro una lata de atún que me vale dos mil o tres mil pesos en la tienda, para venderse la alcaldía, se la tienen que vender tres mil o cinco mil pesos. ¿Por qué? Porque el Estado, la alcaldía, a usted, de esa lata de atún de tres mil, le va a descontar casi mil en estampilla pro-wis, estampilla pro-anciano. Es la misma que quería, es que quitarse el alcalde de Bucaramanga, robarle a los abuelitos y después acusando a los abuelitos de ladrones y a los asilos. Bueno, lo mismo, entonces, la lata de atún, que normalmente cuesta tres mil pesos, ya no va a valer tres mil, sino cinco mil, para venderse al Estado, porque el mismo Estado es un ladrón con los impuestos que hay que pagarle. Entonces, hay que tener en cuenta esto, que algunos sí abusaron, y otros no abusaron, sino que tienen todos los soportes. Y esperamos que lo mismo haga el alcalde de Girón, y el alcalde, la alcaldesa del Socorro, y el gobernador de Santander, porque lo que importa es que ayudaron a la gente, y siguen ayudando. Si no, si siguen con esas vainas, lo que pasa es que los alcaldes no van a ayudar por miedo, no van a contratar nadie, van a dejar de ayudar a la gente, eso es lo malo. Vamos con noticias. Voy a saludar a las personas que han compartido con nosotros, con los que me los video, por favor. Rodolfo Posada Méndez, lo que hace letal es que produce trombo, lo ideal es consumir qué? Aspirina para niños, no sé, Gabriel Galbiz Duarte es lo que me dice, yo no sé qué me está hablando. Bueno, es otro tema. Rodolfo Posada Manríquez, ah, perdón, Gabriel Galbiz Duarte, Rafa Mendoza, señor. ¿Cómo? Ah, los ganadores, sí, sí, ya mismo lo voy a mirar, discúlpame. Elkin Martínez, Ricardo Contreras, yo no voy a leer sino los que escribieron, pero no voy a leer lo que escribieron. Liliana Ferreira Fonseca, que ha compartido bastante, gracias, Lilianita. Rodolfo Posada Méndez, también, Socorro Prada, Doña Socorrito, Richard Contreras, Flor Rojas, Carlos A.O., Ricardo Contreras, Rodolfo, Gabriel Galbiz Duarte. ¿Quién más que está compartiendo y comentando de otras ciudades de Colombia? Por aquí vi bastante gente, Vicky Angarita, Liliana, José Sánchez, también está compartiendo bastante José Sánchez. Ah, ¿quién más? Flor Rojas, está compartiendo Oscar Carreño. Y gracias a Químico Lucho, que dice, Jorge, esa sangre de sangría como aperitivo es deliciosa. Sí, Químico, tiene toda la razón, muy rico, por eso me encanta. También, dice Rafa Mendoza José, necesitamos un señor alcalde como usted, que sea frentero y sin pelos en la lengua. Personalmente me hace recordar a Luis Carlos Galán, que hablaba como eran las cosas. Y sé que muchos televidentes de impacto apoyarían para que nos representara. Por eso nos gustaría verte como alcalde de Bucaramanga, José Velázquez, que sí lucharía, creo que dice aquí, que sí lucharía por los derechos de los bomagueces, sí es cierto, y por los pobres. Lo que a mí me da tristeza es que los zapateros sin comida, mucha gente que está sin comer y que no tiene mercados, que no tienen, pueden tener ayudas de los municipios. Y fuera de eso tenemos recibos de agua y de luz costosos, y de gas ni se diga, hombre, qué tristeza, ¿no? César Torres, esa motilón les parece una venta de chuzos, decía, sí, sí, sí. Nelsi, Guerrero Ochoa, Elkin Martínez, Liniana, Ferreira, Fonseca y todos los que están compartiendo. Carlos Bedoya me dice, José, anuncie los ganadores. Yo voy a primero a buscar a Carlos Bedoya aquí. ¿Quiénes ganaron la semana pasada por ser los que más compartieron impacto? Los que más compartieron impacto la semana pasada son las siguientes personas. Ojo, Rafa Mendoza ocupó el primer puesto, ¿se gana qué? Un pollo de delipollo, pollo asado a la bróster, 6.52, 31.70. Si quiere usted mismo mañana lo puede pedir, ahora más tarde le vamos a pasar el ganador a nuestros amigos de delipollo. En el segundo puesto, Isabel Delgado González, se ganó dos almuerzos corrientes en el restaurante Mi Viejo Sazón. Y en el tercer puesto, don Gabriel Rarrota, se ganó las gotas que curan del doctor Alex Alberto García, para que usted lo llame, las gotas que curan y pueda cualquiera de estos productos pedir, de acuerdo a lo que dice el doctor Alex Alberto García, porque usted perfectamente se puede curar. Llamando al 6, les tenemos desde el doctor Alex Alberto García, pero llame si tiene la plata para el tratamiento, si no, ¿para qué llama? 635-6768-316-827-9046. ¿Ya alcanzamos con la última noticia o ya no? En Cartago, Valle del Cauca, siete ratas, vea, capturó la policía rápido, entre ellos alias Parrilla, de la banda criminal Los Voladores, también capturaron alias El Mocho, alias Curramba, alias El Negro, alias La Chinga, quienes son sindicados de los delitos de concierto, delinquir agravado, tráfico y porte de estupefacientes y armas de fuego. Muy bien por la Policía Nacional que hace estos operativos. Señoras y señores, yo les agradezco inmensamente a ustedes que nos hayan acompañado y hago esta oración para que ustedes ojalá escuchen la predicación. Yo personalmente escucho al pastor José Ordóñez de Casa sobre la Roca, Bucaramanga, o el pastor Jesús Roa. Si usted quiere escuchar también al pastor Juan Carlos Rojas de la Iglesia Ciudad del Reino, escúchelo. Pero escuche palabra, reúnanse con su familia, todos calladitos, cero celulares en la mano, simplemente el celular que tenga papá o el computador mientras esté escuchando lo que Dios quiere decirnos en esta cuarentena, en este aislamiento obligatorio. Casa sobre la Roca, Bucaramanga. Ustedes busquen en Facebook, ahí está y puede ver la transmisión el domingo a las 10 de la mañana. Puede escuchar las alabanzas. Señor, gracias por las personas que escuchan tu palabra, las personas que confiamos en ti. Queremos que esto termine rápido, somos obedientes. Entonces, dale sabiduría a todos aquellos desobedientes, Señor, que algo tengan, que hagan el espacio para que se queden en casa y no vayan a contaminar con la excusa de buscar la comida, Señor, porque el mejor alimento que hay es el alimento espiritual, porque si tenemos tu palabra y tenemos tu alimento espiritual, tú nos darás el alimento físico, Señor. Por eso confiamos en ti. Danos descanso esta noche y este fin de semana que seamos bendecidos, Señor, para que en todos esté tu presencia en nosotros. Te lo pedimos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Feliz noche, dos a pecho y uno arriba. Chao.